Felices de que continúen con nosotros, estamos en la entrevista central del despertador, vamos a hablar de política, también vamos a hablar de justicia con el vicepresidente de la fuerza del pueblo, ex procurador general de la república, Radamés Jiménez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y por siempre aceptar nuestras invitaciones. Un placer Rosa Ezequiel, estar con ustedes aquí. Doctor, uno de los temas de los que hemos estado tratando toda esta mañana ha sido la reacción de la doctora Cedeño de Fernández, todavía se puede decir de la verdad. Doctora Cedeño, a su derrota dentro del PLD, ¿cómo lo ve la fuerza del pueblo esa derrota? Mire Ezequiel, nosotros somos muy respetuosos de los acontecimientos internos de otro partido, nosotros estamos muy concentrados en lo que es el fortalecimiento de nuestra institución, que es la más joven, precisamente en el día de hoy, hace tres años, que salimos del PLD. Fue el 20 de octubre. Y luego, en enero, el 25 de enero del 2020, es que se nos reconoce ya como fuerza del pueblo. El 25 de enero cumplimos tres años. Pero déjeme decirle, lo que ha sucedido en el acontecer político dominicano, sobre todo con lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, se puede catalogar como un fenómeno político inédito en la historia democrática de nuestro país. Nosotros salimos sin partido, logramos construir una alianza con el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, y a pesar de los obstáculos, lo fuimos sorteando hasta que finalmente, como le dije, el 25 de enero del 2020, ya la Junta nos reconoció esa alianza. Y para participar en un proceso electoral, que estaba a la puerta de la esquina en febrero, pero que se malogró, ustedes saben lo que pasó, y se trasladó para marzo. Y bajo todas esas circunstancias adversas, sin recursos económicos, participamos en ese proceso y participamos en el proceso presidencial y congresional. Y en esa brevedad de tiempo, sin recursos, y para colmo, viene la pandemia, Rosa. Todas esas adversidades. Nosotros logramos lo que nunca antes había logrado nadie en política, que en apenas cinco o seis meses. Nosotros, un partido minoritario, lo convirtiéramos en un partido mayoritario y con representación, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y en la mayoría de los ayuntamientos del país. Eso no lo había logrado nadie en la historia. Bueno, hubo alianza. Claro, construimos alianza. Pero el partido del que nosotros venimos, el PLD, se funda en el 1973 y participa por primera vez en un proceso electoral cinco años después de haber sido fundado, en el 78, y perdió el reconocimiento. Es nueve años después que comienza a tener representación en la Cámara de Diputados y en algunos ayuntamientos. Nosotros logramos eso en tiempos récord, más aún, Rosa. En el Senado de la República somos la segunda mayoría. Y ya tenemos una gran representación. Usted sabe que ahí hubo una hemorragia, que también vamos a hablar de eso en unos minutos. Dunia está con nosotros desde España. Tiene una pregunta para usted, Radonis. Así como no, Dunia. Un placer. Un placer. Buenos días, señor Jiménez. Bueno, cuando lo escucho hablando de que ustedes, a juicio suyo, marcaron un hito dentro del panorama político, siendo una organización joven, sin arraigo, ustedes dicen que no tienen recursos, algo que es complicado de entender porque siempre vemos juramentaciones, vemos actividades proselitistas, donde solamente Leonel Fernández, que gobernó este país tres veces, continúa y pretende regresar al poder. ¿De dónde sacan ustedes los recursos como partido? Independientemente de lo que le da la Junta Central, que ya no sé si han comenzado a cobrar. No recuerdo ese dato. Sí, precisamente, Nubia, ya tenemos recursos. Recuérdese que pasamos de un partido minoritario a ser un partido mayoritario y tenemos la misma proporcionalidad que tienen los otros partidos mayoritarios, que ahora son cuatro. Entonces, precisamente con esos recursos más los recursos que nosotros generamos con las aportaciones de los propios miembros de la fuerza del pueblo, es que nos estamos movilizando y ahí es que usted ve esas juramentaciones y va a seguir viendo juramentaciones. Porque la verdad es que se ha generado todo un entusiasmo alrededor de nuestra organización, como yo le decía, que se constituye en una especie de fenómeno inédito en República Dominicana. Fíjese, además, otro dato sumamente interesante, Sequiel Rosa. Nosotros somos el partido que le está otorgando la mayor participación posible en sus órganos de dirección a la mujer dominicana. El próximo 25 serán escogidas 20 mujeres de la fuerza del pueblo que pasarán a formar parte del principal órgano de dirección política de nuestro partido. Ahí está nuestra comunidad. El 25, que creo que está el martes, Rosa, se van a escoger de manera democrática esas 20 compañeras que van a formar parte de la dirección política. Ya también tenemos otras. Radamés, perdone que le interrumpa. Sí. Y aprovecho que usted está hablando de compañeras, porque vamos a hacer un paréntesis con una ex compañera suya, la presidenta de la comisión que organizó esta consulta morada el pasado domingo, Alejandrina Germán. Va a hablar con nosotros vía telefónica a propósito de unas declaraciones que publica el periódico Listín Diario, donde supuestamente ella dijo que Margarita es la única que está disgustada y pataleando. Y usted no se va a zafar del tema del PLD. También usted tiene que explicarnos qué es lo que usted considera como político de muchos años, conocedor del seno PLDista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque las encuestas decían que era Margarita, y también la reacción de ella vía esa nota de voz que se ha filtrado. Primero díganos su reacción y luego pasamos con la señora Alejandrina. Pero pase, Alejandrina. Es que estamos haciendo la conexión todavía. Ah, ya. Me están diciendo. Mire, Rosa, yo les reitero, es que nosotros somos muy respetuosos de lo que pueda suceder al interno de otras organizaciones. Pero usted conoce ese partido, ¿qué fue lo que pasó? Sí, sí, bueno, pero es lo que le digo. Ya no. Ya yo no formo parte de esa organización. Ya voy a... Hoy, precisamente, hace tres años. Eso es historia patria. Ahora estamos construyendo y fortaleciendo este proyecto que, indudablemente, les reitero, se ha convertido en un fenómeno político inédito en nuestro país. Y políticamente hablando, la reacción con esta nota de voz que se ha filtrado de Margarita, ¿usted cree que es la postura correcta o no? Bueno, usted sabe que los seres humanos tienen diversas reacciones. Y, básicamente, ¿qué uno debe hacer? Respetar esas reacciones. Eso es lo único. Eso no representaría peligro para la fuerza del pueblo, que mucha gente del PLD se estaba yendo para la fuerza del pueblo. Pero la escogencia de Abel, que era muy cercano, sigue siendo muy cercano, al expresidente Leónel Fernández, ¿no frenaría esa hemorragia? Mire, es que nosotros, nuestro trabajo no está fundamentado en lo que pueda suceder o no suceder en otra organización política. Nuestro trabajo está fundamentado en llegar y conquistar, como lo estamos haciendo, el corazón del pueblo. Representando al pueblo como partido de oposición, que está siendo una oposición racional, una oposición clara, precisa, contundente, frente a los desaciertos del actual gobierno, de la actual gestión de gobierno que ha colocado en una situación de calamidad a la gran mayoría del pueblo dominicano en estos dos años de gestión de gobierno del PRM. Que se ha disparado el alto costo de la vida, que se ha disparado de manera excesiva la tarifa eléctrica y no hay respuesta, que la educación está por el suelo. Es un desastre, los niños sin aulas, los niños sin butacas, en fin, eso es en lo que nosotros estamos concentrados, en devolverle la esperanza al pueblo dominicano, que la ha perdido sin lugar a duda en este gobierno, que está pintando un panorama como si estuviéramos viviendo en Alicia, el país de la maravilla, mientras dos millones de dominicanos apenas pueden comer una sola vez al día. Doctor, estas primarias veladas del PLD dieron un resultado muy interesante, porque ya lo decía Rosa, el vencedor, que será el candidato, prácticamente ya fue elegido candidato del PLD, es uno de los personajes peledeístas que no se fue a la fuerza del pueblo, pero sigue siendo muy cercano y es visto como muy cercano del doctor Leonel Fernández. ¿Esto para ustedes es alentador? ¿Les abre la posibilidad de un entendimiento futuro ante la necesidad, la coyuntura de que pudiera generar en el 2024 una posible coalición? Les reitero de nuevo, nuestro querido amigo Ezequiel, es que nosotros no ponemos nuestras posibilidades en lo que pueda suceder o no suceder en otra organización política. Nuestras posibilidades están cimentadas en el trabajo que nosotros venimos realizando a diario, en el trabajo de conquista del corazón del pueblo y representar a ese pueblo frente a las grandes dificultades que hoy estamos viviendo en República Dominicana, que aunque el gobierno, les reitero, nos pinta como si estuviéramos en Alicia, el país de la maravilla, que aquí no hay crisis, aquí estamos bien, aquí hay un crecimiento económico increíble, aquí no hay inflación, pero cuando usted va a un supermercado, cuando usted va a una farmacia, cuando usted va a un repuesto de vehículos, cuando usted va a una ferretería, nota que la situación es totalmente diferente. Esa es, hacia ahí es que nosotros estamos y conquistando, viene precisamente este domingo, este domingo nosotros tenemos una gran jornada de afilación en todo el territorio nacional. Nos va a hablar de eso en unos minutos Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, ahora hacemos conexión vía telefónica con la presidenta de la comisión que organizó la consulta peledeísta, Alejandrina Germán está con nosotros. Muy buenos días, no me digan que se cayó la llamada, porque por favor, ay Dios mío, nos está jugando mal la tecnología y el más afectado es usted, porque cada rato le hemos interrumpido. No hay problema, Rosa. Entonces ustedes el domingo tienen una actividad. El domingo tenemos varias actividades, pero hay una actividad nacional, que le estamos llamando la gran jornada nacional de afiliación, donde más de 100 mil compañeros de la Fuerza del Pueblo se desplegarán por todo el país en busca del pueblo, de la gente del pueblo que quieran y que quieran seguir afiliándose en la Fuerza del Pueblo. Pero además, Rosa, el domingo tenemos una gran juramentación con la presencia de nuestro líder y presidente. ¿Cuánta gente? El compañero Leónel Fernández de la provincia de Monseñor López. ¿Cuántas personas? Viene mucha gente. ¿Y de qué partido? De diferentes partidos y de la sociedad. Y el sábado, el sábado también, tenemos una gran juramentación en Santo Domingo Oeste con el presidente, donde vienen personas de otro partido, pero también personas de la sociedad. Eso es el sábado a las 5 de la tarde. Y lo de Monseñor Noel es el domingo a las 11 de la mañana. Dunia. Señor Jiménez, una cosita, porque llama mucho la atención escuchar lo que usted dice que el gobierno actual, el gobierno, nos pinta una situación de que parece que viniéramos en el país de Alicia y las Maravillas, pero sin embargo, su líder de su partido pactó con esta gente para que pudieran llegar al poder y usted eso lo sabe. Y bueno, mi pregunta es, entonces, también que usted se queja de que a nivel del sector educativo no se han hecho grandes avances, pero ustedes estuvieron 20 años en el gobierno y tampoco hicieron ningún tipo de avance. Siendo Leonel Fernández un líder y un profesor universitario que conoce perfectamente la decadencia de la calidad de la enseñanza en nuestro país. Pero a lo que voy, señor Jiménez, estamos ya casi en un año preelectoral. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Ustedes creen que la ciudadanía, que la opinión pública se ha olvidado de las ejecutorias que ustedes realizaron en 20 años de gobierno, aunque ahora sean otro partido para ganar las elecciones pretendidas en el 2024? Mire, Nudia, claro, usted tiene un criterio, yo tengo otro, yo respeto el suyo. Usted dice que el doctor Leonel Fernández, que duró, tuvo tres periodos, como que no hizo nada por la educación. Y yo pienso que ahí yo difiero totalmente de usted. El presidente Leonel Fernández hizo grandes aportes a la educación dominicana, no solo a la educación intermedia y primaria, sino también a la educación universitaria. Sembró el país de extensiones de la UAS, pero no solamente eso. Yo recuerdo, y yo creo que no sé si usted lo recordará, que cuando el compañero Leonel Fernández fue candidato presidencial, arrancando en el año 1995, le ofreció al país, primero que iba a cambiar las tinajas por nevera, los anafes y los fogones por estufa, que iba a cambiar las bateas por lavadoras, pero que iba a cambiar las máquinas olivetis por computadora. También hay que refrescar la memoria, Nudia. Leonel transformó este país. Y yo no sé si usted es bastante joven, quizás no recuerda, pero este país era una selva. Este país, para usted sacar una placa, tenía que hacer una fila kilométrica, pero además usted tenía que pagarle a los fogones y eso. Y cuando Leonel sale del gobierno, la placa usted la saca desde su hogar. Le prometo que es la última vez, que lo voy a interrumpir. De hecho, vamos a buscar minutos extra para que usted pueda desarrollar todos sus temas en el día de hoy, Radamese. No hay problema. Ahora sí tenemos la conexión con Alejandrina Germán, quien es la presidenta de la Comisión Organizadora de la Consulta del PLD el pasado 16 de octubre. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada, señora Alejandrina. Sí, buenos días. Un placer estar con usted, digamos. Doctora, hemos visto con lo que publica hoy el periódico Listín Diario en su portada, en donde, de acuerdo con el Listín Diario, la cita usted diciendo que la doctora Sedeño es la única de las preaspirantes a la presidencia, a la nominación presidencial, que está disgustada con el resultado y pataleando. Nos gustaría confirmar esta versión y por qué, dice usted, cómo se ha dado cuenta del disgusto de la doctora Sedeño. Óyeme bien, si hay algo que yo respeto es la institucionalidad y lo que son las disposiciones del Partido de la Liberación Dominicana. En ningún momento yo dije que la doctora Sedeño estaba disgustada ni pataleando. Yo lo único que dije fue que ella llamó al aspirante que obtuvo la mayor votación y lo felicitó. Y que además de eso, que recordemos que lo más importante de esta consulta, que fue lo que dije, lo más importante de esta consulta es que los aspirantes habían firmado un acuerdo que fue ratificado por el Comité Político para que el aspirante que obtuviera la mayor votación en torno a él se uniera para unirnos, seguir avanzando, hacer el Congreso Elector que establece la ley para ratificarlo como candidato y todos y todas unidos trabajáramos para que el presidente PLD vuelva al poder en el 24. En ningún momento yo dije eso que dice esa periodista. No entiendo con qué intención, porque en ningún momento lo dije. Usted tampoco dijo o sí dijo que Margarita lo que debe de hacer es ir a levantarle la mano a Abel. Yo no dije eso, dije que ella lo llamó y lo felicitó y que no tenía ningún, no dije en ningún momento que tiene que llamarlo y tiene que ir. Yo lo único que dije que ahora lo que procede es cumplir con el acuerdo del Comité Político dice todos los candidatos, los aspirantes, en torno al candidato que ganó en ningún momento. Sí, le escuchamos. Se nos fue la llamada, señor director. La estoy escuchando. Señora Alejandrina, ¿y qué opina usted como presidenta de esta comisión organizadora de lo planteado en esa nota de voz cuando la candidata dice que obtuvieron un tercer lugar que le están dando, que ocupa el primer lugar en el corazón del pueblo y sin comprar a nadie ni violentar la dignidad de nadie? Ella tiene todo el derecho a dar sus declaraciones y ella no está hiriendo a nadie, ella está aceptando que son los resultados. Nosotros seguimos un proceso con transparencia y de afanidad y realmente no he escuchado en ningún momento que ningún aspirante esté cuestionando los resultados. Así que yo no sé si información está en el listín de dónde surgió, porque yo lo único que dije fue la doctora Ceden, al igual que los demás aspirantes, llamó a Abel para felicitarlo. Y ahora lo más importante es que cumplamos con el acuerdo del Comité Político y nos unifiquemos todos y todas en torno a la candidatura del compañero Abel para volver al poder en el 2024. ¿Tienen alguna reunión ustedes con los participantes de este certamen para los próximos días o reunión ya con el Comité? Ya lo informaremos. Muchas gracias. Ok. Tenga buen día, Alejandrina Germán, que es la presidenta de esa consulta, de esa comisión que hizo la consulta, la organizó el pasado domingo. Ahora sí volvemos con Radamés Jiménez, ella desmiente la información que ha sido publicada en el listín diario. Ahora volvemos con usted. Muy bien, Rosa. Estábamos hablando justamente de esta consulta del PLD que daba un resultado muy curioso porque por primera vez también el Cibao se alza con la victoria dentro del PLD. Esto no lo habíamos visto nunca antes. ¿Cómo es el resultado de una transformación política del país que el PLD tenga tanto, el Cibao tenga tanta influencia dentro del Partido Morado? No, el Cibao siempre ha tenido influencia en todos los partidos. ¿El presidente Cibao? Sí, el presidente viene del Cibao. Bueno, pero es el Cibao. Leónel tiene raíz en el Cibao, su padre era cibaeño. Yo soy cibaeño. Pero él es de Yahuana, de Daniel Fernández. No, no, pero su padre es santiaguero. Bueno, él no es santiaguero. Pero, por ejemplo, yo soy cibaeño de pura cepa. O sea que Santiago es determinante a nivel político. Sí, es muy importante. El Cibao en sentido general es muy importante. Entonces, ¿usted considera que a ustedes no le hace roncha, no le provoca ningún tipo de reacción, la escogencia de una persona cercana? Por ejemplo, los que estaban heridos en el PLD, que no se sienten conformes con los del bando de Danilo y que quizás simpatizan por Leónel Fernández, pero que no quisieron irse en el partido, ¿ahora ya se sienten respaldados con Abel o no? No, no, es lo que le digo. Eso depende del criterio de cada quien y nosotros eso no es indiferente. Porque es que nosotros, como fuerza política, no podemos poner nuestras expectativas en lo que suceda en el PLD, en lo que sucede en el PRM. ¿Y a Margarita la reciben? Bueno, es que la fuerza del pueblo es un instrumento del pueblo y todo aquel ciudadano que tenga voluntad, que tenga el deseo de contribuir por el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, bienvenido sea todo aquel que quiera venir a la fuerza del pueblo. ¿Pero no ha habido un acercamiento con Margarita? No, no, no. No, no lo ha habido. Dunia. Dunia. Bueno, señor Jiménez, que no terminó de responder el asunto de la educación, que yo entiendo que usted se refiere a las construcciones de infraestructura que se hicieron en esos años, pero yo hice hincapié más que nada en la calidad de la enseñanza, que sigue siendo pésima, sigue siendo igual. No importa los 20 años que ustedes tuvieron en el poder. Y en ese sentido le reitero mi pregunta. ¿Usted cree que este país no va a recordar las ejecutorias de cada uno de ustedes, de gobiernos pasados, que aunque usted se desligue del PLD, ustedes son el PLD, porque es una ramificación. ¿Usted cree que la ciudadanía no va a tener recuerdos de las acciones de cada uno de ustedes a la hora de votar el año 2024? Sí, yo creo que sí, y la debe tener, y es bueno que la tenga Dunia, y es bueno que compare los gobiernos que realizó el compañero Leónel Fernández. Excelente, es muy bien que lo compare. ¿Por qué? Porque cuando el compañero Leónel Fernández sumió por primera vez la presidencia de la República, usted recordará que el Producto Interno Bruto, el presupuesto general de la nación, eran 19 mil millones de dólares. Cuando el compañero Leónel Fernández sale de la presidencia de la República en el año 2012, deja ese presupuesto y el Producto Interno Bruto en 65 mil millones de dólares. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había experimentado un crecimiento exponencial en todos los sentidos en la República Dominicana, como en las gestiones que encabezó el compañero Leónel Fernández. De manera que sí, pero qué bueno que se recuerde, Nudia. A mí me alegra mucho que usted aspire a que se recuerde, porque además los niveles de vida del pueblo dominicano se elevaron de manera increíble. Usted recordará que aquí, solamente para ponerle algunos casos de ejemplo, mire, lo que era el Santo Domingo en la República Dominicana en el año 1996, Rosa. Aquí en la ciudad capital, que era toda una, incluyendo la provincia, solo habían 38 torres de 8 o más pisos. Cuando el compañero Leónel Fernández deja la presidencia de la República, hay cientos de torres, no de 8 o más pisos, sino de 20 o más pisos. Significa que hubo un desarrollo, que hubo un progreso en la República Dominicana. No solamente en materia de infraestructura, no solamente en materia de infraestructura, también en términos institucionales. Esto era una selva. Yo pienso que usted recordará todo eso. Entonces es bueno que la gente se recuerde. Es muy bueno que la gente recuerde lo que sucede. Y lo que está pasando ahora, y lo que está pasando ahora, donde más de 2 millones de dominicanos apenas pueden comer una sola vez al día, de mala manera. Pero la cantidad, una cantidad de torres de lujo que se han proliferado en nuestra ciudad, para usted es una señal de desarrollo, cuando los servicios básicos del ser humano, del dominicano, ustedes no hicieron nada tampoco. No, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo lamento, yo lamento, yo lamento contradecirla. Pareciera, pareciera que usted representa otro partido. Ok, muy bien. Usted es periodista. No, yo soy periodista, no represento nada. Pero le voy a decir, le voy a decir que en las gestiones del compañero Leónel Fernández se transformó este país. Yo no sé si usted estaba viviendo en España, o usted sigue viviendo en España, o si usted vivía aquí antes. No, yo estaba en Santo Domingo y estoy aquí, pero recuerde también que detrás de esas construcciones de torres se exponde mucho lavado de dinero. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero eso habría... Al desarrollo hay que cogerlo con pinzas. Bueno, pero el país avanzó, Nudia, el país avanzó. Esto era una selva. Pero le estoy diciendo que no solamente en términos de infraestructura. Aquí, aquí no existía un tren. Aquí no existía un metro. Recuerde que a Leónel lo satanizaron cuando dijo que iba a construir el metro de Santo Domingo. Incluso hubo demanda. Hubo demanda. Y ahora, y ahora la gente, la gente está peleando porque se haga trenes. Y han seguido las rutas. Incluso este gobierno está intentando hacer un tren. Doctor, pero me parece un poco contradictorio lo que nos dice. Porque hace un momento usted criticaba cómo la actual administración hace alarde de logros económicos gracias a estos números de crecimiento económico. Que los números están ahí. Son del Banco Central, de un gobernador del Banco Central que fue nombrado hace 30 años justamente. Sí, sí, el gobernador. El mismo de todos. Sí, claro. Así que no podemos decir que ahí hay partidismos, favoritismos. Son los datos del Banco Central, conservadores, y hablan de crecimiento económico. Nosotros no hemos contradecido eso. Pero. Nosotros lo que hemos dicho, que independientemente de eso, dos millones de dominicanos apenas pueden comer una sola vez al día. Pero los niveles de pobreza. Nosotros lo que hemos dicho, que cuando usted va a un supermercado, cuando usted va a un supermercado, que la inflación se ha disparado de manera escandalosa. Que se ha hecho imposible el poder adquisitivo de la gran mayoría del pueblo. Pero doctor, usted se está olvidando que cuando terminó la última administración del doctor Fernández, justamente terminamos con un déficit fiscal histórico del 8.5% y con niveles de inflación del 10%. Justo cuando terminó la administración del doctor Fernández. No, no, así no. Sí, sí, así fue. Recuerde usted las manifestaciones justamente populares en las calles por el déficit fiscal con el que había concluido de la administración. No, no, no. O sea, no nos podemos olvidar de esos datos. No, no, así no. Así no. Esos datos están ahí. Están ahí. Hay que buscarlos. Están ahí. Nada más tenemos que buscarlos, pero no fue así. 8.5% del PIB era el déficit fiscal. Recuérdese que el compañero Leónel Fernández, en su segunda gestión, heredó un déficit fiscal fruto de la quiebra bancaria de 155 mil millones de pesos. 8 años. Un déficit que todavía se está arrastrando. Sin embargo, habiendo encontrado la tasa del dólar al 60 por uno, cuando asumen el año 2004, un país literalmente quebrado, a los seis meses de gestión del gobierno del compañero Leónel Fernández, el país comenzó a florecer, comenzó a crecer la economía y los diferentes actores económicos del país se revitalizaron y el país comenzó a avanzar y a echar hacia adelante, a pesar de la situación heredada, que no fue lamentándonos de que mire, encontramos esto. No, no. Fue trabajando que eso se logró. E incluso la tasa del dólar, ese quiere, que la encontró al 60 por uno, en un momento tuvo que detenerla porque bajó, llegó a bajar al 27 por uno. 37. Exacto. Entonces, se estabilizaron los precios. Y a pesar de todo eso, viene la crisis de los commodities, donde se llegó a comprar el petróleo, ese quiere, a 147 dólares el barril. Y usted sabe cuál fue el precio más alto en que se vendió el valor de gasolina en ese momento. La premium, a 200, a 200 pesos. Hoy, con el petróleo más bajo, la gasolina premium está casi a 300 pesos, con el petróleo a 83 dólares el barril. Y el Leónel Fernández le llegó a comprar petróleo a 147 dólares el barril y se mantuvo la estabilidad. Y lo que yo creo que sí, vamos a estar de acuerdo todos, es que necesidades y derechos básicos, aquí desde antaño, desde siempre, se convierte en un verdadero lujo poder satisfacerlo. O sea, porque públicamente no tenemos garantía ni de salud ni de educación. Por eso tenemos que incurrir mucho, los que tenemos empleo seguro, al sector privado. La justicia, que es un tema que usted domina bastante bien, que también es un gran dolor de cabeza y una parte muy oscura en República Dominicana desde siempre. En esa misma silla que usted está, hace dos semanas, Francisco Domínguez Brito dijo que Félix Bautista salió airoso del proceso judicial porque el juez que lo juzgó lo nombró él, precisamente. Y estamos hablando de la justicia en el gobierno de Leónel Fernández. ¿Así se manejaba? No, yo tengo otra visión. Mire, la justicia dominicana, ciertamente, y hay que hacer, mirar la historia hacia atrás. Por ejemplo, yo comencé muy joven a ejercer, yo me gradué a los 23 años de abogado, inmediatamente comencé a ejercer, año 1985. Y usted sabe cómo era que se designaba la justicia, la designaban los senadores en los diferentes pueblos. Y el se produce, comienza a producir una primera ola de transformación del sistema judicial en el año 1997, impulsada por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que en ese momento la sazón no era, el compañero Leónel Fernández. Y se escoge una primera Suprema Corte de Justicia y se inicia todo un proceso de transformación e institucionalización del Poder Judicial, impulsado por el primer gobierno de Leónel Fernández. Luego, se crea la Escuela Nacional de la Judicatura, donde se comienzan a formar los jueces para que sean jueces de carrera y se institucionaliza una carrera en la justicia dominicana. Pero la justicia se ha venido un proceso de despolitización, indudablemente que sí. Y fíjese que ese proceso de despolitización de la justicia se reafirma con la reforma constitucional del año 2010, cuando se establece que el 75% de los jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia, deben ser de carrera. Solo un 25% van a provenir del ejercicio profesional, abogado del ejercicio profesional y del Ministerio Público. Y eso se estableció en la Constitución del año 2010. De manera que ha venido todo un proceso de afianzamiento e institucionalización del proceso. La justicia de Domínguez Brito, de que Félix Bautista, cuestionado por corrupción aquí en Haití, en otros países, senador de la República, incluso de mi provincia, de San Juan, nombró al juez que lo absorbió y por eso él salió airoso de ese proceso judicial. Yo respeto esa visión de Francisco, aunque quizás no la comparta. Pero así se manejaba la justicia, de que un político nombraba un juez en los gobiernos de Leonel Fernández. Ya no, porque fíjese que lo que le reitero, el 75% de esos jueces que hoy conforman la Suprema Corte de Justicia provienen de la carrera judicial. Y lo mismo, Rosa, y lo mismo que también es un hecho que hay que resaltar, la transformación que se produjo en términos institucionales del Ministerio Público en República Dominicana, impulsado en la administración del compañero Leonel Fernández. Fíjese que antes, antes, el Ministerio Público en sentido general, desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República, ese quien lo designaba el Presidente de la República. Hubo en el año 2000, el Presidente de la República, con un solo decreto, destituyó a todos los fiscales. Hoy eso es historia patria. El Presidente de la República, de acuerdo a nuestra actual configuración constitucional, solo puede designar al Procurador General de la República y la mitad de sus atuntos. Es decir, apenas tiene ocho decretos. Antes tenía casi tres mil decretos. Eso se le quitó en la administración del compañero Leonel Fernández cuando nosotros éramos Procurador General de la República, siendo nosotros políticos. Y se instauraron, primero se instauró la Escuela Nacional del Ministerio Público, porque todo aquel que aspira a ser fiscal, primero tiene que ir a un concurso de oposición a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público y durar un año de formación, que si no lo cumple con los requisitos, queda excluido. Pero también propiciamos los concursos internos para usted aspirar a la titularidad de fiscalías y procuradurías de cortes. Eso lo instauramos nosotros, Rosa. Eso era impensable porque los fiscales eran designados por los políticos de los pueblos. Es decir, si Rosa es abogada de San Juan, eran los políticos de San Juan que se ponían de acuerdo y se las recomendaban al Presidente de la República para que Rosa fuera fiscal. Eso es historia patria. Y eso se logró en el gobierno del compañero Leonel Fernández, la institucionalización e independencia del Ministerio Público. Por eso usted tiene hoy fiscales, fiscales estrellas. Usted tiene a Jenny, usted tiene a Wilson Camacho, que surgieron de esa camada. No por tendencias políticas ni recomendaciones políticas, sino porque ganaron concurso a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Doctor, no, nadie va a negar, por supuesto, los avances que ha tenido justamente el Ministerio Público en estos 20 años, gracias a que se le ha dotado de cierta independencia, pero todavía es muy limitada. Todavía no se logra una independencia total del Ministerio Público y parece ser que esta propuesta para reformar, hacer esta serie de reformas que presentó el Presidente de la República están relativamente estancadas. No hemos sabido qué ha pasado con toda esa serie de propuestas. Sin embargo, usted menciona cómo hay fiscales, lo calificó usted como fiscales estrella, pero al mismo tiempo también tenemos fiscales que los hemos visto en videos que han quedado captados de cómo llegan con agentes de la DNCD o de la policía y siembran pruebas, siembran droga en algunos lugares, como lo que ocurrió en Montecristo. Hay de todo en la vida en el Señor, hay de todo. Eso se da en los Estados Unidos, eso se da en esta parte del mundo. Claro, las instituciones tienen que tener sistema de profilaxis interna y el Ministerio Público lo tiene. Tiene el Consejo Superior del Ministerio Público, tiene el Consejo Disciplinario del Ministerio Público. Hay todo un sistema de consecuencias, claro, observando el debido proceso y el fiscal que comete cualquier tipo de barbaridad, el igual que el juez, puede ser fácilmente perseguido y estirpado de la organización. ¿Usted apoya o no lo que está ocurriendo con varios imputados de corrupción, de que cumpliéndose ya la medida de coerción concerniente a 18 meses, casi siempre por default 18 meses, continúan en prisión? No, no, yo, mire Rosa, yo tengo una visión sobre el asunto de la prisión preventiva. Nuestra Constitución, que es una de las constituciones más garantistas que pueda haber en América Latina y en cualquier parte del mundo, establece que la prisión es la excepción, la regla es la libertad. Entonces, si una persona tiene suficiente arraigo, si una persona no representa un peligro para la sociedad y un peligro de fuga, lo más ideal, lo idóneo es que esa persona conozca, su proceso se conozca en libertad. Entonces, cuando le dan prisión preventiva y ya excedido, y ya excedido el tiempo por el cual esa prisión preventiva fue otorgada, esa persona debe ser puesta en libertad inmediatamente. ¿Pura y simple? Libertad pura y simple. Porque en el caso de Alexis Medina fue prisión domiciliaria, en el caso de Yanalain Rodríguez ya en un mes cumple 18 meses, pero están mandando la revisión para enero. No está bien, no está bien, no importa quién sea, no importa que sea ya, no importa que sea un ciudadano común y corriente. Si esa persona no representa ningún tipo de peligro, porque la prisión es la excepción. ¿Dónde procede la prisión? Un terrorista, una persona sumamente peligrosa, un asaltante, un criminal, que representa real y efectivamente un peligro para la sociedad. Pero una persona que tiene arraigo, que no va a asistir a todas las citaciones que le haga la justicia, puede conocerse ese proceso en libertad. Además, Rosa, usted sabe cómo están de hacinadas nuestras cárceles. Nuestras cárceles están hacinadas. Nosotros en el gobierno del compañero Leonel Fernández iniciamos un gran proceso de transformación con la instauración del nuevo modelo de gestión penitenciaria en República Dominicana. Sirvió de caldo de cultivo según la actual Procuraduría para la corrupción, la gestión de Yanalain Rodríguez. Bueno, ahí yo no sé si se te diversó, pero por ejemplo, nosotros construimos centros de corrección y rehabilitación. Ahora, usted sabe cómo era que se hacía. Primero, había una comisión en la Procuraduría General de la República encabezada por la arquitecta Marisela Vargas y el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, que murió. Y se llamaban a todos los ingenieros del país y hacía una precalificación. Lo que precalificaba entonces se hacía un sorteo y se dividía en lotes. Una sola cárcel, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta, en Moca, que costó unos 262 millones de pesos. Se dividió en 18 lotes, es decir, fue trabajada por 18 ingenieros. ¿Cómo se le pagaba a Rosa? El ingeniero no tenía que ir a cobrar a la Procuraduría. Una vez se verificaba su ubicación y era certificada por la Contraloría General de la República, se le depositaba automáticamente en su cuenta. No tenía y no tenía que darle un centavo absolutamente a nadie. Y esas obras se terminaban en tiempo récord. O sea, con absoluta transparencia manejada por, le digo, por esa comisión que encabezaba la arquitecta Marisela Vargas y el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, lamentablemente fallecido. Doctor, volviendo un poco al ámbito electoral, ya conocemos cuál es la postura de su partido de que están de acuerdo en la decisión de la Junta Central, la propuesta de la Junta Central Electoral, para usar el voto manual en el 2024. Pero les dieron 10 días para que den todas sus, presenten por escrito su postura oficial sobre ese tema. ¿Cuáles son los detalles, estas pequeñas cosas que todavía no conocemos sobre la postura de la fuerza del pueblo para esas elecciones? ¿Voto manual? ¿Con qué equipos? ¿Cómo será la transmisión de datos? ¿La base de datos que se va a utilizar? Sobre todo la fuerza del pueblo y su muy famoso algoritmo. Sí, 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 mire, obviamente que el voto automatizado fracasó no solo en las primarias internas aquellas del 6 de octubre, sino que fracasó luego en las elecciones municipales. Ustedes recordarán lo que pasó. Entonces, definitivamente eso fue un fiasco, el voto electrónico en la República Dominicana. No es que nosotros nos oponemos a la modernización, pero evidentemente frente a la vulnerabilidad que quedó evidenciada de ese voto, pues venimos al antiguo método, el voto manual. El partido ya está haciendo las debidas observaciones que serán presentadas por nuestro delegado político ante la Junta Central Electoral, que lo es el compañero Manuel Crespo, haremos las puntualizaciones del lugar, estamos revisando, nos estamos poniendo de acuerdo y ya en los próximos días se depositará definitivamente el escrito. ¿Y cómo evitar nuevamente el conflicto de los palitos, el contacto con palitos? No, no, claro, eso va a depender fundamentalmente de nuestros delegados, que ya de por sí, debo decirle, que estamos en un proceso de formación en todo el país de los compañeros que van a asistir como delegado y suplente delegado en todos los colegios electorales. Nos estamos adelantando. Y déjenme decirles, Rosa, lo interesante del esfuerzo que estamos realizando en todo el territorio nacional. Nosotros ya estamos tomando el control territorial con las estructuras, lo que hablábamos ahorita fuera de cámara. Nosotros tenemos estructura ya en todo el país. Al día de hoy nosotros tenemos 70 mil direcciones de bases distribuidas en todo el territorio nacional y más de 10 mil direcciones medias. Esos son, vamos a decir, esos son los soldados de campo del partido que ya lo tenemos distribuido en todo Estamos muy conscientes de lo que es una estructura. Así mismo. Que así es que se ganan las elecciones. Así es que se ganan las elecciones. Y déjenme decirles que tenemos todas las estructuras distritares, municipales y provinciales. Y ahora usted, como le dije, le anuncié, vamos a completar nuestra dirección política integrando a la mujer dominicana. Sí, ahí está Ada. 20 mujeres. A su amiga Ada. Ahí está, nuestra querida Ada. Sí, sí, así es. Siempre nos ayuda con las entrevistas y todo. Sí, es un excelente. Muy eficiente. Así es. Y un excelente ser humano. Pero dame y mire, tenemos que irnos y siempre se nos quedan preguntas con usted. Trate de responder rápidamente. A ver, cercanía o lejanía. Es un amigo. Es un amigo. Es un amigo. O sea, que representa cercanía. Es un amigo. Al buen entendedor, pocas palabras. El tema de que en la convención que participó Leónel Fernández y Gonzalo Castillo, casi dos millones de votos y ahora se haya reducido a 500 mil votos esa contienda interna del PLD, ¿qué devela? Bueno, yo estuviera preocupado. Yo estuviera muy preocupado si estuviera ahí. Pero ¿qué devela políticamente hablando? Yo estuviera muy preocupado si estuviera ahí. La política, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es el sabor? ¿Es realmente vocación? Porque ¿por qué en República Dominicana tenemos que ver líderes como por ejemplo Leónel Fernández y Polito Mejía, que todavía sigue respirando políticamente hablando, que no se retiran, que no pasan la batuta, que quieren perpetuarse en el poder? Bueno, lo que pasa Rosa es que es una, vamos a decir, es algo de vocación, es algo de entrega, es algo de mucho sacrificio. Y como usted, usted ha decidido ser periodista, que es muy buena, debo decir, igual que se quiere. Y ustedes han tomado eso como vocación y usted va a morir siendo periodista. Y así es generalmente el político. Pero el liderazgo se maneja diferente. Él puede hacer política desde otro escenario. Sí, pero es lo que le digo. Realmente es muy difícil el que un líder se retire. ¿Qué le faltó que no le dio tiempo en 16, en 12 años? Le faltó muchas cosas. Hay muchos temas pendientes en República Dominicana. Y yo creo que el compañero Leónel es el principal activo político que tiene República Dominicana, por su experiencia, por su capacidad, por las grandes relaciones internacionales que tiene. Y ahora en este momento de crisis, en este momento de dificultades, que no solamente asoma a República Dominicana, sino al mundo. Porque lo que viene, todavía lo peor no ha venido. Todavía lo peor no ha venido. Tenemos el problema de Haití, Rosa, que usted lo mencionó. Va a haber hambruna, no solo en Haití, República Dominicana, a nivel mundial. Fíjese la guerra de Ucrania. Se está hablando que Ucrania y Rusia producen el 35% del trigo a nivel mundial. Va a haber una dificultad en términos de la harina, en términos del pan, el próximo año. De manera que el panorama se vislumbra muy negativo, muy desolador. Y para enfrentar esas situaciones difíciles se necesita de experiencia, de capacidad, de relaciones internacionales. Y ahí es que están aquilatadas todas esas virtudes que tiene nuestro líder y guía, el compañero Leónel Fernández. Doctor, una última pregunta sobre las contiendas electorales. ¿Ya decidió la fuerza del pueblo si va a hacer unas primarias o qué va a hacer para elegir al compañero de fórmula de Leónel Fernández? Porque evidentemente Leónel Fernández será el candidato del partido. Bueno, eso es una decisión que siempre la adopta el candidato presidencial. Eso se le deja en libertad para que, en este caso, el compañero Leónel Fernández decida quién sería su acompañante y su, vamos a decir, su compañero de fórmula presidencial. Ahora sí nos vamos. Gracias, Rosa. ¿Derrota o victoria para Danilo Medina? Esta consulta interna morada. Eso es un asunto de... Díganos lo que usted piensa. Es un asunto de ellos, Rosa. ¿Derrota o victoria para el danilismo? No, no. Yo soy muy amigo de Danilo. Yo soy muy amigo del compañero, del excompañero. O sea, usted que no quiere hablar es porque nos representa a Victoria. Somos muy amigos. Está muy conservador usted en el día de hoy. Gracias, Radame Jiménez, por estar con nosotros en la entrevista central. Vamos a conocer otras informaciones. Linda.